Yo entiendo que a veces es complicado entender un poco cuáles son las mejoras o las novedades de un modelo en concreto, que encima sale año tras año. Y más aún cuando hablamos de smartphones, que concretamente su diseño es muy similar al de la generación anterior. Y por eso hago estos vídeos, para que entiendas las mejoras, si es que las hay, en este caso de los nuevos plegables de Samsung. Venga, vamos a ver qué es lo que nos ha presentado Samsung en el unpack de agosto de 2022. Comenzamos con el Galaxy Flip 4, pantalla dinámica AMOLED, plegable lógicamente, de 6,7 pulgadas, Full HD+, 120 Hz de refresco. Como te decía, recuerda mucho al anterior modelo, en líneas de diseño, incluso respecto al hardware, tampoco ha habido grandes cambios. Lo que sí vemos es que la pantalla secundaria, esta pequeña pantalla que tienen los Flip por la parte de atrás, ahora nos permite usarla, por ejemplo, para hacernos selfies con la cámara principal. Vas a poder hacerte selfies con la cámara trasera, mientras ves la foto que vas a hacer en cuestión. Lógicamente, en una pantalla muy chiquitita, a una resolución bastante baja, pero cuanto menos, oye, yo lo veo útil. Luego, en esta pantalla, vamos a poder también visualizar cierta información de algunos widgets. Es mucho más personalizable de por sí, bueno. Otra de las mejoras respecto al diseño es que los biseles se han hecho un poquito más estrechos. Esto también lo han hecho en el Fold 4, ahora lo vamos a ver. Respecto a las cámaras, aquí también tenemos una mejora muy clara. El sensor principal ahora es un 65% más luminoso. Así que, ya sabes, esto se va a traducir en mejores imágenes, mejor modo noche, etcétera, etcétera. Ganamos también en batería, pasamos de 3400 mAh a 3700 mAh. Y respecto al procesador, pues tenemos lo último de Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Respecto al precio, el Galaxy Flip 4 parte de los 1099€. Vamos ahora con el Galaxy Fold 4, el plegable más ambicioso de la marca. Volvemos a lo mismo, muy parecido respecto al diseño, respecto a hardware, aunque con algunas mejoras sustanciales y muy naturales de un año para otro. La pantalla exterior es de 6,2 pulgadas, AMOLED HD+, 120 Hz, con una relación de aspecto de 23.1 novenos. Pero lo interesante, lógicamente, viene con la pantalla plegable, la interior. Esta pantalla es de 7,6 pulgadas, QXGA+, y también cuenta con 120 Hz adaptativos, ya sabéis. Además, como te comentaba antes, lo que vienen siendo los marcos, los biseles, los han hecho un poquito más estrechos, lo que siempre mola para que la estética, pues bueno, quede más bonita. También han mejorado las bisagras, en un vídeo que nos han mostrado, hemos visto cómo ahora las piezas son distintas, cómo el mecanismo va más fluido que antes, y todo esto de la bisagra, por lo visto, no es simplemente para mejorar el mecanismo, sino para hacer el teléfono un poquito más liviano y mejorar así un poco la ergonomía del mismo. Respecto al software, va a ser el primer dispositivo que venga con Android 12 L. Esta L es una nueva versión de Android pensada para dispositivos de gran formato, para tablets, para dispositivos plegables, y es que hasta ahora eran los propios fabricantes los que se encargaban de optimizar a Android para tablets y para dispositivos más grandes. A fin de cuentas, es un cambio que nosotros, los usuarios, no vamos a notar demasiado. El procesador, de nuevo, el 8 Plus Gen 1, lo más top de Qualcomm, también se ha mejorado ligeramente el apartado fotográfico, y contamos con resistencia IPX8, es decir, que vamos a poder sumergir el teléfono hasta 30 minutos, eso sí, en agua dulce. Esto sería el nuevo Fold 4, no hay muchísimas mejoras respecto a la anterior generación, son pequeñas cositas, pero bueno, todo suma. ¿Su precio? Bueno, pues partirá de los 1.799€. Vamos ahora con los Galaxy Watch 5, y digo los porque se ha presentado también un modelo Pro. Las grandes mejoras son una mayor batería respecto al anterior modelo, también mejoras respecto al seguimiento del sueño, y en general mejoras y nuevas funciones de la mano del sensor Bioactive. Que este Bioactive realmente se refiere a los tres grandes sensores que suelen tener los Smartwatch, pero mejorados por la propia Samsung. Viene con Wear OS 3.5, lo cual yo creo que son buenas noticias. Lo único, pues que también viene con la capa de personalización de Samsung, WANUI. Luego tenemos la versión Pro de este Watch 5, que esencialmente es lo mismo, pero con mejor batería, mejores materiales, la carcasa, por ejemplo, es de titanio, y además también incluye una correa deportiva. Respecto a precios, el Watch 5 básico parte de los 299€, mientras que el Pro parte de los 469€. Por último, pero no menos importante, también han lanzado unos Galaxy Buds 2 Pro. Básicamente estamos ante los auriculares True Wireless más bestias de Samsung. Los han hecho más pequeñitos que su anterior generación, pero a su vez mejoran la cancelación de ruido, el sonido espacial, y ojo, porque una de sus grandes mejoras es lo que han llamado autoswitch, es decir, el poder usar estos auriculares conectándolos a varios dispositivos a la vez. Estas serían las novedades de los nuevos productos presentados en el último unpack. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu favorito, qué te ha parecido esta presentación, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación, accedes a tu perfil, en la esquina inferior derecha. En la pestaña Alertas, nos saldrá la opción Crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada, solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura, mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro, por fin podrás despreocuparte, ya que será la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos.